...el vigilante de la esquina, el policía de la esquina, que vos eras chico y te saludaba, ya lo conocías... Pero claro... ¿Te acordás eso? Era una cosa tan linda, no sé por qué se ha dejado de hacerlo, de ser un tema económico, intuyo... El policía de barrio, mirá, dijiste algo que no me quiero ir por las ramas, ¿por qué le dicen vigilante al postre? ¿Sabes por qué? El queso y el dulce, porque era el buen vecino el que le daba justamente a ese vigilante que estaba de parada todo el día, algo para comer mientras trabajaba. Y fijate la relación, mirá lo que te estoy contando, un detalle tonto para explicarte la relación que había entre aquel vecino y ese policía, que era un vecino más. Era un vecino más, exactamente, te conocía, era, digamos, servicial, digamos, un servidor público, ¿no? Bueno, no existe eso, obviamente, no hay presupuesto, los delincuentes son más poderosos, evidentemente, tienen armas más fuertes, qué sé yo, no sé, la verdad que... Ahora tenemos al vecino que se pone frente a la Cámara de Seguridad a ver todo lo que está pasando. Ese espectador. No, y más de la mitad, me animo a decir, ese porcentaje alto de los jóvenes no quieren a la gorra. Claro. Esa seña hago y lo digo de esa manera, porque lo sienten así. El trabajo de Sebastián Domenecha ahí en La Ferrer, gracias, Eva. Hasta luego.